Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, ven en nombre de Jesús, ven ilumíname, guíanos, ven a nosotros y a través de nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a las personas que están enfermas, a las personas que pidieron oración. Nuestro Señor Jesucristo nos está, a través del Evangelio, enseñando a vivir una espiritualidad. Entiéndase por espiritualidad, un modo de ser, que es el mismo modo de ser de Jesús, cuando nosotros, de por sí, abriendo el corazón, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, empezamos a tener unos sentimientos de Cristo. Esto, eso es lo que dice San Pablo en Filipenses 2.5, al C, tengan los mismos sentimientos de Cristo, pero nosotros no podemos esforzarnos para tener esos sentimientos. Esos sentimientos es precisamente una gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y así como ha realizado en la Virgen Santísima un prodigio, el más grande, en su seno, así también lo hará en nuestro corazón, reproduciendo esa imagen en nosotros, configurándonos. Es la palabra exacta que utiliza la teología para indicar de esta manera que nosotros cada día nos vamos asemejando al Señor en su imagen. San Pablo lo va a decir en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, el Espíritu Santo, Él es autor, Él es el que realiza esto en nosotros. Por lo tanto, esa espiritualidad, un modo de ser, es también dejarse guiar por el Espíritu Santo, como Jesús, dice el Evangelio, que se dejaba conducir por el Espíritu Santo. Hoy nos dice, cuando oren no usen muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. La oración no es hablar mucho, la oración es experimentar la presencia de Dios y de acuerdo a lo que el corazón va experimentando, lo va expresando ante su presencia. Como cuando uno se encuentra con un amigo, los temas fluyen espontáneamente, los temas y las palabras nos llevan a una profundidad en el diálogo, en la oración, en la alegría, en la esperanza, en la fe. Así pasa cuando nos encontramos con el Señor. De tal manera que cuando Jesús nos dice, no usen muchas palabras, además dice, no sean como los paganos. Dios sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Él sabe, siempre hago una analogía con la figura paterna nuestra, terrenal, nuestros padres, que ellos saben lo que nosotros necesitamos porque nos contemplan, nos escuchan, en el tiempo indicado dan lo que nosotros estamos buscando, necesitando. Jesús nos está revelando una imagen de Dios como Padre, que está atento a las necesidades. Él escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas. Él nos ha dado la capacidad, la inteligencia y la sabiduría para desarrollar y hacer crecer los talentos y de esta manera enriquecernos a nosotros en todo sentido. Aparte de esto, nuestro Señor Jesucristo entonces continúa diciendo, cuando oren, digan así. Y nos enseña el Padre Nuestro, indicándonos que Él es un papá. El Padre Nuestro es una oración que nos comunica a Dios como Padre, que quiere darnos el reino. El reino en el contexto de Jesús es algo que significa ser dueño de tantas riquezas, pero cuando hablamos del reino de Dios es una analogía, porque el reino de Dios está relacionado con la paz, la alegría y la justicia. Cuando vivimos en el reino de Dios estamos en esta realidad y estando en esa realidad nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Más la voluntad de Dios la podemos comprender en la medida en que el Espíritu Santo nos va iluminando. Porque muchas veces creemos que la voluntad de Dios la relacionamos con las tragedias y con las malas noticias. Esa es la voluntad de Dios, dice la gente, cuando no está en comunión profunda con el Espíritu Santo para leer una tragedia o una realidad difícil, para encontrar en ella la acción de Dios y poderla enfrentar. Por lo tanto, también Jesús nos dice que Dios que es Padre y perdona nuestras ofensas, nuestros más grandes pecados, también nos da la gracia a nosotros de perdonar, porque hemos experimentado la misericordia y la compasión que viene de su presencia. Jesús nos dice que debemos pedirle al Padre que no nos deje caer en la tentación, porque las tentaciones son las realidades que nos apartan de Él para centrar nuestro corazón en realidades efímeras. Por lo general, muchas veces nos llevan a la perdición. Líbranos del mal, le tenemos que decir al Padre, todos los días cuando rezamos al Padre nuestro, porque solamente Él puede vencer el mal. De esta manera nosotros nos acercamos al Padre y con esa confianza que Jesús nos está enseñando, podemos nosotros avanzar hacia el futuro con una esperanza que nadie nos puede quitar. Amén. Orando con la palabra. Amén.